Hola, mi nombre es Ali y estoy aquí para enseñarles dos cosas que voy a hacer. Voy a arreglar esta ventana. Como miran ustedes acá, trataron de arreglarla con este tape. Y también voy a arreglar este techo que se llama Torch Down. Lo voy a arreglar aquí para que cierre. El primer problema que hicieron acá es que no tiene una base, un marco. Siempre va a haber una transición de este al techo. Como pueden ver acá, esta ventana tiene un marco. Esto es perfecto. Esto es de madera, es bien para la ventana, pero aquí en esta parte no tiene esto. Yo voy a arreglar esta parte, no con metal, voy a usar otro material. Pero ese es el problema, que si está abierto, cuando llueve, todo se va para adentro. Y también al techo. Voy a arreglar dos cosas, esto y esto. Y les voy a explicar cómo hacerlo. Primero voy a hacer este, voy a pegar esta parte con una torcha y les voy a explicar cómo. ¿Ya vieron? Trataron de arreglar esto con este tape, pero esto no trabaja, nunca va a trabajar. Espero les guste mi trabajo hoy. Lo primero que voy a usar, uso esta torcha que es chiquita para detalles. Para el techo, cuando se pone el techo grande, usas otra más grande. Esta es especial para detalles. ¿Ok? Lo primero que hago es levantar, voy a levantar esto acá así y lo voy a pegar. ¿Ok? Estoy lista. No, ya, ya. Ya, ya. Pesta. Puntarlo. Pusho. Pusho. Así es. Eso es. energy. ¿Ok? ¿Eso es algo? Buenатensation O sea. Y ya había cortado antes este pedazo de teja, que lo voy a poner de hacia arriba hacia abajo. Voy a hacer este así. Así. Ahora, ya que tengo mi teja acá, mi base que voy a usar, voy a cortar este pedazo, ¿ok? Ok, como esto, aquí es un plástico, voy a usar este metal aquí para proteger el plástico, que no se derrita, ¿ok? Voy a usar así, este. Ok. Ok, ahora. Bien. Ok. ¡Muchas! ¡Muchas! Pusche a la punta ¡Nice! Ok ¡Clic! Ok Creo que me pasé, ok Creo que es demasiado Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Dice tu mano, dice tu mano. No. Oye, finger baby. No, 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 no. Ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Nice. Ok. 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 Nice. Beautiful. Este es el poliéster que se va a hacer como si fuera mi metal, va a ser mi intermedio. Este producto que se llama turbopolisio trabaja muy bien y estos dos es la recomendación perfecta. Este material se adhiere a metal, a plástico, a asfalto, a cualquier cosa, a madera. So we need to close it again? Ok. Para esto nada mas se usa una brocha, una brocha y es todo. Y ya despues, ya que pusieron todo su material ahi, ponen el fleece. Under the tape ok. Este va a ser como su metal que va entre medio. Si se pasaron como yo, nomas le cortan ok. Tiene que estar bien cubierto ok. Si creen que necesitan ir para atrás, lo hacen como yo. Si miro que me hace falta, regreso otra vez. Bueno, ya terminé y esta transición que hice del plástico para el techo va a tardar bastantes años. Y voy a quitar el tape y van a ver como queda. Y este es muy flexible. No se rompe cualquier situación que haya mucha agua, calor, este no va a pasar nada. Si alguien tiene la oportunidad de usar este material y le da buen resultado quisiera oír sus comentarios ok. Mira que bonito quedo, por eso pusimos el tape para que quedara una linea perfecta. Y este es mi terminado, esta es mi transición. Pero no puse metal, puse este, tuve poliseo con el fleece. Fácil, fácil, fácil. Lo puede hacer cualquier persona ok, lo recomiendo mucho. Espero, mira mi siguiente video, esta muy bonito. Y denme idea si quieren mirar, díganme algo que quieran que yo haga ok. Gracias, hasta la próxima. Bye.